La, 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 la Tus ojos llenos de rencor, labios que mienten más y más, besos que terminan en adioses Me tengo que largar, no, no, no voy a regresar, no voy a regresar La, 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 la Quisiera volver atrás y otra vez bailar Abrazado a ti, abrazado a ti Huir de esta ciudad y llorar de amor Abrazado a ti, abrazado a ti Besarte que esta vez no me digas que ya me puedo ir La, 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 la Abrazado a ti Abrazado a ti La, 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 la Pero me voy No quiero llorarte más ni averiguar Si esta vez si me vas a querer No es así No quiero llorarte más, ya me canso No quiero llorarte más la 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 la... la 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 la. la 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 la. Quisiera volver atrás y otra vez bailar Abrazado a ti, abrazado a ti Huir de esta ciudad y llorar de amor Abrazado a ti, abrazado a ti Abrazado a ti, abrazado a ti Abrazado a ti Abrazado a ti